Hola, mi nombre es Paulina Lizarraga y estoy estudiando la Escuela Normal del Fuerte, Extensión Mazatlán, del Estado de Sinaloa, y estoy viralizando la lectura. A continuación les voy a leer un pequeño fragmento de la obra La Partida, del autor Alberto Chimal. Una madre vio morir a su hijo en aquel temblor espantoso, el que destruyó la ciudad de Apa. Pero no pudo resignarse a su muerte y rogó a los dioses que se lo devolvieran. Los dioses compadecidos no dejaron que el alma del pequeño entrase en el otro mundo, y lo devolvieron a su cuerpo. Pero ya saben cómo son los dioses. El cuerpo no dejó de estar muerto, no se alivieron sus múltiples heridas. Así que el corazón de la madre pasó de la dicha de tener a su hijo, de no haberlo perdido, al horror de ver sufrir a la pobre criatura prisionera de su carne lastimada. Y luego vino el asco. Sí, el asco, porque el niño comenzó a pudrirse y... El asco. La parte de la madre pasó de la madre. El asco. El asco.